Muchas veces los que habitan en espacios pequeños, departamentos, chicos que están estudiando y tienen los familiares lejos, reciben a sus papás, a sus hermanos en su casa y no tienen lugar para tener tantas camas como tenían antes las abuelas o las casas grandes. Hay una solución muy interesante que ustedes tienen, que no es necesario ir a Buenos Aires para comprarlo, que es el sillón cama. Sí, que es bárbaro. Bueno, nosotros lo podemos hacer en la tela que el cliente quiera. Ofrecemos también el composé, puede ser liso, puede ser en ecocuero y tiene la solución porque de una sola operación se abre y queda con el colchón incluido para el guardado. O sea que no requieren de un espacio adicional para poder guardar el colchón. O sea que ya está la cama prácticamente armada, es una cama de dos plazas. Una cama de noche y sillón de día. Sí, es una gran solución. Cerrado es un sillón como cualquier otro. O sea, no es un sillón de menor calidad o que no se ajusta a los parámetros estéticos que queremos, sino que es un sillón como los otros pero que en determinado momento se transforma en una cama de dos plazas. Exacto. Y comodísimo. Que eso es fundamental. Porque puede haber algunos que cuando se hacen sillón no son tan cómodos. Esto ni te das cuenta. ¿Qué horarios tenés aquí en el showroom para atender a la gente? Bueno, estamos de 8 y 30 a 12 y 30 y de 16 a 20 horas. Hay mucha gente que vive en el interior y que viaja a la ciudad de Santa Fe o que es de Rosario, de Rafaela, viaja aquí para hacer algunos trámites o simplemente de turismo y quiere pasar quizás en un horario que tenga cerrado. ¿Hay posibilidades de que se comuniquen con vos para una atención personalizada? Sí, por supuesto. Sí, sí. Desde luego que sí. Generalmente en esos casos yo doy mi número de teléfono celular así que el cliente se pone en contacto conmigo cuando no les coinciden los horarios porque de repente he tenido gente que le he vendido un domingo a la mañana, por ejemplo. Y no hay problema. Sí, sí, sí. Yo considero mucho eso, sobre todo a la gente del interior. Estamos en el centro de la ciudad de Santa Fe, en calle 9 de Julio al 2800. Podemos venir, estacionar, que es el gran problema del microcentro santafesino. Tenemos un amplio horario para que nos atiendas, para que nos asesores. Así que, a venir. Sí, los invitamos a todos a que vengan cuando quieran. Podés acercarte aquí hasta Deck Design. Esta fábrica de muebles que está aquí muy cerca en la ciudad de Esperanza tiene aquí su salón de ventas y exposición para que vos elijas el sillón o los muebles que estás buscando.